Invitamos a los papás que aprovechen este tiempo estival de vacaciones para acercarse a los vacunatorios, ya sea vacunatorio central del hospital o los vacunatorios de los centros de salud, y realizar la vacuna de ingreso escolar, que es a partir de los 5 años. Se hace un refuerzo de varias vacunas antes de que ingresen en el ámbito escolar. Esas vacunas que se hacen a partir de los 5 años ya no se vuelven a repetir, o sea, es lo que antes conocíamos como la vacuna que se hacía a los 6. No podemos aplicarlas, si bien son varias vacunas y a veces los papás no se pueden aplicar en esquemas partidos, ¿sí? Se aplican todas juntas en un solo momento de vacunación. Generamos una sola vez dolor, si levantan temperatura van a levantar una sola vez, no es porque hagamos más vacunas, van a tener más sintomatología que si hacemos una sola. A partir del 1 de enero tenemos una modificación en vacuna HPV, vacuna de los 11 años. Esa vacuna está indicada para niños y niñas a partir de los 11 años. El esquema que teníamos era de dos dosis, hacíamos una dosis y citábamos a la segunda a los 6 meses. Hoy en día se simplificó ese esquema, entonces quedamos con una sola dosis de HPV. Así que todo aquel que tenga una dosis de vacuna, o sea, que ya se vino a vacunar, no volvió al vacunatorio, se considera que ese esquema está completo, o sea, no necesitan recibir una segunda dosis. La vacuna de COVID en este momento tenemos una vacuna que es bivariante, o sea, tiene las dos cepas, la primer cepa de COVID más la cepa Omicron, que es la que está circulando. Con respecto a esa vacuna, está disponible a partir de los 6 meses de edad y hasta los mayores. En este momento estamos con disponibilidad de una sola marca, que es la vacuna moderna.